Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandit Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandit Yarañe ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la palabra que tomamos en esta ocasión? Estamos ya en el domingo décimo quinto, en el quinto domingo del tiempo ordinario. El Deuteronomio 30, 10 al 14. Deuteronomio 30, 10 al 14. El mandamiento está cerca de ti. Y a Tagina le añade el tema principal. Es decir, que las leyes del Señor, pero las leyes, recuerden que está representando a quién. A Dios mismo. Entonces si nos dice que el mandamiento de Dios está cerca de nosotros, quiere decir que quiere decir que quiere decir que en la medida en que nosotros vamos a vivir estos mandamientos y esta ley, quiere decir que te estás agarrando, te estás adhiriendo plenamente nada más y nada menos que al Señor, a Dios mismo. ¿Qué nos dice el Deuteronomio 30, 10 al 14? Moisés dijo al pueblo, Pero si escuchas la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandamientos, lo que está escrito en el código de esta ley, si te conviertes al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo para que se diga quién de nosotros subirá al cielo y nos traerá y nos proclamará para que lo cumplamos. ¿Quién de nosotros puede decir que está más allá del mar? Para que se diga ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos los traerá y nos los proporcionará para que lo cumplamos? El mandamiento está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Qué bueno que está esto, queridos hermanos. Luego también el Evangelio, era Marcos cuando comienza justamente a escribir la prédica de Jesús. Jesús, Marcos 1.14, Marcos 1.15, toda esta partecita central como introducción, nos dice la prédica de Juan, ¿verdad? Una vez que fue decapitado Juan, dice, entonces comienza Jesús a predicar. El reino de Dios está cerca. Nada bien, el reino de Dios está cerca. Y aquí te dice en el versículo 14, el mandamiento está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca, cúmplelo. El reino está cerca. Pero hay algunos elementos, ¿verdad?, que nos condicionan. Nosotros hablamos en otras oportunidades, sobre todo haciendo nuestra catequesia, o nuestro estudio bíblico, desde el Éxodo 25 en adelante y sobre todo llegando al capítulo 34 del Éxodo, es donde se nos presenta un papá misericordioso, clemente, compasivo, tardo, a la cólera, etc., etc. O sea, se nos presenta un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, tan afable, un Dios que está tan presente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo después viene un adversativo que nosotros hemos explicado. Sin embargo, dice Dios mismo, en su autorrevelación, sin embargo, o si no, pero, pero, pero. Y ahí él decía que él castiga, dice, a los hijos y a los nietos, a los bisnietos, etc., hasta la cuarta, quinta generación, el castigo. Bueno, pero nosotros explicábamos en aquella oportunidad que no tenemos que entender como un Dios justiciero, o un Dios que se venga, o un Dios malo. No, al contrario. Más que justiciero, es un Dios justo, un Dios de justicia. Es decir, que es lo que te presenta esa primera parte, siendo misericordioso, bondadoso, con tantas riquezas y oportunidades. Pero ahora cuando te está hablando justamente de que castigo, etc., etc., no es tanto para apuntar y decir que Dios es un castigador, sino que te está hablando que la misericordia, la bondad, la clemencia, como consecuencia tiene la justicia. Es decir, si yo te estoy dando todo, vos no estás aprovechando, entonces, ¿qué hacemos? Sos vos, ¿verdad? El que sos injusto. Porque, oye, me, en vagón de, andé, ya, pues, y na, peñán de, yara, o y cuá, e, man, debe. Por eso que aquí justamente dice, si escuchas, si escuchas, condicional, ¿verdad? La voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y lo que está escrito en el código de esta alianza. Si te conviertes al Señor, tu Dios, con todo corazón y con toda tu alma. Entonces, ciertamente que el Señor dice, te bendice, te da. Es la misericordia, es la clemencia de Dios. Pero entra también siempre dentro de la justicia. Porque la justicia es consecuencia de la misericordia y del amor hacia los demás. Es como que yo diga también entre nosotros, yo soy justo contigo, yo soy justo con mi papá o con mi mamá. En la medida en que yo viva esa justicia, no le robe, no le engañe, no le pegue, no sé, lo que vos quieras, agregarle ahí todas las cosas negativas que nosotros no le engañe. O con la misma esposa, con el mismo esposo, ¿verdad? Que yo no le engañe. Entonces, esa es la justicia, pero ¿de dónde viene esa justicia? Lo que hubo antes, o lo que hay, o lo que tiene que haber, que es el amor, que es la donación total, es la clemencia, es la misericordia. Entonces, como consecuencia viene todo lo que es la justicia. Consecuencia viene la justicia. Quiere decir, leyendo desde atrás, al revés, si yo estoy siendo injusto, injusto con los demás, quiere decir que me falta qué cosa, me falta misericordia, me falta clemencia y me falta amor. Como les dije que era al revés, ¿verdad? Si hay misericordia, clemencia y amor, entonces como consecuencia, consecuencia directa es la justicia. Se co, la ajajunosherapisafen, namotavimo aynshuven, namondamo aynshuven. No le voy a estar engañando. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿viste? Eso es fruto de una misericordia y de un amor hacia los demás. Y bueno, eso es lo que hoy el deuteronomio nos está diciendo, nos está invitando, ¿verdad? De escuchar la voz del Señor guardando sus preceptos, sus mandamientos. Y entonces, el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No, yo no puedo luego cumplir porque esto es... No. Dice, todo lo que yo te doy, lo que yo te pido es alcanzable por vos. Es decir, que vos podés hacerlo. Entonces, no podemos alejarnos, ¿verdad? Y mirar, ¿verdad? Y ahora, ahí enya, mañana, ya enya. No, yo eso no puedo, luego yo no puedo alcanzar, yo no puedo hacerlo, etc. Porque es mentira. Yo te he dado todo lo que vos necesitas, verdaderamente, para que vivas auténticamente eso que yo te estoy pidiendo. Lo mandado hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. Y después, por otra parte, nos dice, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proporcionará? Y va a proclamar para que lo cumplamos. El mandamiento está a tu alcance en tu corazón y en tu boca. El mandamiento de Dios está disponible a nuestras manos. Entonces, tenemos que aprovecharlo y tenemos que vivirlo. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más. Y ande yarañee domínica.